En breve Rompan fila porque arrancan, es nivelada Brinca en la punta, Golai, una cabeza contra Adrián Pérez será A cuerpo y medio está avanzando, right soda En la pared central está avanzando, joblada Adentro va quedando cara de viejo Ponisher queda en el último puesto, recta ya 900 metros de camino La punta la mantiene, Golai Sigue al frente marcando fraccionales, 23-1 En el segundo aparece, right soda Afuera Adrián Pérez en el cuarto lugar Y avanzando en la empalizada cara de viejo Afuera va quedando el ejemplar, joblada Avanzando en la parte de arriba, en los últimos 500 metros La punta la va cabeceando, right soda Segundo, Golai, Adrián Pérez corre en el tercer puesto En plena recta queda dividendo, 400 para el espejo 48-2, la punta la mantiene, right soda En el segundo lugar está Golai Afuera corriendo Adrián Pérez En los últimos 200 finales La punta la mantiene, right soda Despega cuerpo y medio Segundo va quedando, golaya Right soda se defiende Mantiene la punta por cuerpo y medio El hijo de Jaguar Puente y Blum de Cuinga El nieto del Golden Spire Mantiene dos cuerpos Con Luis Felipe Quiró Martínez Gana, right soda Segundo, Golai Afuera Adrián Pérez Cara de viejo Matra va culminando, joblada con Punisher Grrrr Grr